Mientras estoy en vivo, Javier Avila, mi productor, me reenvía el comunicado que acaba de tuitear el Ministerio Público de la Fiscalía y dice lo último. Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima abrió investigación preliminar contra Einer Gilbert Alba León por la presunta comisión del delito contra la libertad, violación de la libertad sexual, violación sexual de personas por identificar. Asimismo dispuso remitir el expediente a las Fiscalías Provinciales Penales de Lima al existir indicios de la presunta comisión de delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de apología. ¿Qué me dicen ustedes, señores? Yo digo, el Ministerio Público no puede ir más allá y de una vez manifestar su deseo, pedir, solicitar al Poder Judicial que detengan a este tipo, ¿por qué no? Por menos han capturado a otras personas.